hola qué tal bienvenido a perfumandote mx yo soy paco y en esta ocasión te voy a mostrar los cuatro perfumes de dossier que yo sí te recomendaría adquirir ya te he hablado de Aventus y el de Bleu de Chanel te dejo aquí la liga que si bien son los que más se parecen no son los que yo más te recomendaría pero estos cuatro la verdad me gustaron muchísimo me llamaron mucho la atención te voy a decir cuáles de los cuatro para ver o sea sobre todo para que te explique por qué deberías escoger este tipo de perfumes si estás hablando de dossier y vea si alguno de estos es una opción que estés buscando te pueden servir bueno ya te he hablado de estos contratipos de dossier ahí también te voy a dejar la liga si quieres ver la reseña general de cómo viene que ofrecen los precios pero el primero que te quería enseñar ahora sí en esto es Woody Tobacco en primer lugar este me gustó muchísimo o sea ahora sí te voy a decir que esta es una fragancia que me encantó te voy a leer las notas porque las notas vienen aquí arriba no tiene sentido que te las diga sin leerlas es limón pimienta naranja neroli ron frutos secos y maderas blancas tirax que sería lo que conocemos como pedernal una nota como de piedra digamos hojas de tabaco y vainilla y esta descripción es porque este es un contratipo de lo que sería jazz club de merso margela como sabes merso margela es una casa que hace las propuestas interesantes de perfumes jazz club para mí es de la que creo que es la más usable la más interesante nocturna este sentimiento como verdón en un ambiente oscuro ligeramente cálida esta fragancia si te gustan como bulgari man in black spice bomb sería un aroma que te podría gustar ligeramente dulce y si va a tener un dulzor pero no es acaramelado no empalaga y es de esta nota que era el ron ahora qué te puedo decir de esta cuando la usé esta sí fue buena buena duración ocho horas fácil o sea va a proyectar bien a ver proyecta bestia los primeros 30 minutos proyectan mucho todos los dos los primeros 30 minutos después va a proyectar bien no durante una hora hora y media y después igual que meso margela jazz club te va a dar una burbuja personal hasta las ocho horas de vida ocho horas y media más o menos sirve muy bien sobre todo para salidas nocturnas si tu piel no es tan bueno los perfumes pues bueno este que está hecho en francia pues te va a durar bastante para toda la velada es una muy buena opción también si es difícil de encontrar meso margela donde vives esto por ejemplo en estados unidos ya está en walmart no entonces esta es una opción que no revienta la alcancía y sirve que para que la conozcas que me gustó muchísimo ahora la segunda que te quiero enseñar es esta perdón que las tenía es fuyer ut no también la presentación de 50 mililitros y te leo que trae palo de rosa tabaco pimienta rosa y cilantro y pachuliba tiber ut tonka laudano y cedro no este es el perfil aromático de wood wood de tom ford ahora te voy a decir no trae wood o sea esto no puede traer wood por el precio que tiene y en la caja cuando vienen los ingredientes pues no, no viene wood pero hacen un acorde de digamos como muchos perfumes respecto al aroma parecido a wood wood de tom ford yo te diría que este es probablemente el perfume menos preciso de los que recibí porque si se alejó no o sea no lo olí y dije si ya sé por dónde va pero no es wood wood ahora si a ti te gusta wood pues la verdad es que nada huele como wood wood se parece bastante o sea tiene un aura similar va por ahí pero le falta de entrada el wood y pero la composición está rica está bien conformada me gustó mucho porque sí o sea es súper usable si a ti te gusta wood wood pero sabes que dura poco y el costo que tiene esta puede ser una muy buena opción sobre todo como para reaplicar sabes si no te lo quieres gastar ahora si no te puedes comprar wood yo creo que es una muy buena opción pero este es uno bastante aproximado pero no es tan aproximado con los otros que están en la colección de dossier este me gustó o sea tiene esta aura de wood wood no huele igual a wood wood pero como vive en la misma cuadra de wood gusta de la misma manera entonces la duración en este punto fuerte se aventó seis horas entonces pues duró bien pero no fue así como de que bombota pero la verdad es que lo disfruté mucho pues lo he utilizado o sea de 20 más ya ver cómo va el perfume mientras que nosotros no hay ventana abajo entonces este fue el tercero digo el segundo te voy a enseñar el tercero que esto fue una súper grata sorpresa esto te lo tengo que y laudame este es el perfil aromático esto se llama aromatic ginger es el perfil aromático de l'inmencité de Louis Vuitton pero es carísimo carísimo o sea lo llegué a oler una ocasión pero la verdad es que es tan caro que yo no me lo compraría huele muy bien huele fantástico y este o sea se parece también bastante la aquí haz de cuenta que la diferencia es como pintar con un pincel grueso y pintar allá pinta con pincel súper delgado no están pintando con brocha o sea no es un ahí se parece o sea lo está bien hecho está bien construido pero la granularidad lo detallado que tiene de Louis Vuitton pues no lo tiene que pero sin demeritar esto es un muy buen aroma y este me duró muchísimo siete horas y media más o menos más o menos de cálculo siete horas y media y este tiene igual proyección muy buena los primeros 30 minutos pero buena es buena después una hora una proyección amplia y después se va a volver un perfume personal entonces esto que huele básicamente es una fragancia muy elegante fácil para el uso diario si vas a sentir esta combinación de nota ligeramente marina con un tema ligeramente cítrico no es que estés exprimiendo un jugo de toronje ahí está el romero no se siente tan verde o sea no vas a sentir una fragancia verde está como soportando como si lo envolvieras haz de cuenta que estás mojando un poquito de toronje con agua de mar no y al final después es un toque amadrado conforme va secando se vuelve madera no está rico está sabroso muy elegante muy elegante cuatro por cuatro esto si lo puedes utilizar en este eventos formales en la oficina en citas en universidad en el día en la noche verano invierno otoño esto así funciona si no conoces de inmensité de Louis Vuitton así que te sea difícil la quisieras probar esta yo lo recomendaría bastantito porque si es muy buena opción y si aún así lo quieres conocer quieres hacerte un perfume de la colección de dossier esta sería una apuesta súper segura está súper segura esto cuando lo tengas va a ser como fácil que se vuelva fragancia firma y de nuevo no este seguro ahí con tus ahorros con esto entonces esta fue la tercera que probé la última que te quiero mostrar y está estuvo súper rara la sorpresa me gustó muchísimo pero cuando me la puse vinieron aquí familiares y la olieron y fue como wow que estás oliendo no que a qué hueles esta se llama citrus tea y este sería el contratipo de Noir de Le Labo entonces una fragancia que anda por ahí de los 9 mil pesos bergamota, abedul, digo abeto, té negro, tabaco, jazmín, vetiver, cedro, almizcle, melocotón, incienso y paja Le Noir de Le Labo a mí me encanta no se me hace una fragancia súper interesante esta combinación de té verde y elementos como secos que trae la paja es una fragancia misteriosa que tiene unos elementos que dan mucha profundidad y como que quieren ser frescos entonces Noir de Le Labo se me hace una obra de arte es muy bueno este se parece vamos a decir toda la construcción de su cuerpo no quiero decir porcentajes es muy parecido a la construcción va o sea lo vamos a ver pero la diferencia radica en que aquí la nota de té está más elevada que Noir esa es la diferencia o sea si tú los olieras dirías no este tiene mucho té o sea esta tiene mucho té entonces si te gusta a ti como a mí la nota de té esto es una delicia y entonces cuando lo olieron están así como de wow les di a olir a oler Noir que a algunas personas no les gusta por este contraste que te manejan y a oler esta y esta les gustaba mucho sobre todo a las damas les gustó para utilizar porque es unisex porque esta nota de té lo hace muchísimo más llevadero más dinámico más intenso entonces fue la sorpresa grata fue porque wow o sea que loco me lo pondría más este que Noir por este elemento de té porque está más profundo más pronunciado sin demeritar ¿no? y que si es un contratipo lo que sea está bien si esto lo pusieras otro nombre me gustaría más que Noir no porque Noir sea malo me encanta Noir pero que le hayan trepado la nota entonces ya lo utilicé más ahí se ve no esto está súper rico entonces si me gustó este perfume de dosía yo creo que no puedo decir que es un un clon al 100% pero está bueno el César lo que es del César y ese les quedó bien no sé si lo hicieron a propósito no pero les quedó bien y si quieres ver cuáles hay el perfume de las colecciones de dosía pues en la descripción del vídeo te voy a dejar el link este junto con los otros dos que te digo de Aventus y de Blue de Chanel que se me hacen buenos pero mi recomendación final sería que si tú vas a ir por dosía unos contratipos no vayas por nada de los que son Blue de Chanel Sauvage Aventus Eustre Laurent La Nuit de L'Homme todos estos ¿Por qué? porque la realidad es que tienen unas propuestas esos hay muchos clones en el mercado hay muchísimos clones en el mercado muchísimos contratipos a buenos precios son buenos no voy a deméritar a nadie pero la propuesta de dosier con la calidad que tiene estos perfumes hechos en París con los headquarters en Nueva York en oficinas centrales pues mejor aprovechar para explorar explorar por ejemplo esto Meso Manjela Vireiro que tiene uno por ahí Freddy Kimol tienen dos por ahí Le Labo tienen unos más o sea estos elementos que yo creo que te pueden dar una aproximación a precio de un decant o sea es que salen a precio de un decant de una de nicho y ya entonces puedes decidir tú ok si voy a buscar la de nicho porque me gustó porque lo utilicé a buena calidad me aproximó a la familia de lo que es el perfume entonces es mejor ve por estas experiencias que no te ofrecen las otras casas de contratipos disfrútalos conócelos ¿no? hoy alcanza para contratipos pero yo sé que vas a tener éxito y el día de mañana vas a decir pues me voy por las versiones originales ¿no? voy a crecer mi colección y los vas a disfrutar muchísimo y te deseo muchísimo éxito cuídate mucho perfúmate mucho yo soy Paco nos vemos en la próxima ocasión hasta luego